¡Bueno amiguitos y amiguitas de YouTube! ¡Solo dinero, un bocapacha! ¡Advertencia! ¡Esto es un juguete y no proporciona protección real! ¡No me jodas, señor! ¡Obvio! Pues nada, no me lo llevaré esta noche al combate que tengo ahí en el parque contra unos Latin Kings, ¿eh? Ahí a pistoletazo limpio, no vaya a ser que me maten. Pues nada, estaba aquí como todos los españoles, ¿eh? Pensando, motivándome para ir a votar el domingo, ¿eh? Me estoy súper tenso, estoy en un que no puedo estar en mí mismo porque vaya tela, qué tensión, qué lecciones más interesantes, ¿eh? ¡Río abajo, no vale! Resulta que está toda España, ¿eh? Conmocionada ahí, muerta del interés, ¿eh? Pensando que llegue el domingo, que llegue el domingo, que quiero votar, tengo que llegar, tengo que acostarme pronto, no irme de fiesta, no beber, no hacer nada y levantarme prontito para ir a comprar el pan, votar e ir a misa, todo en ese orden. Madre mía, estamos todos iguales, una cosa... No sé si lo sabías, pero el domingo que viene son las elecciones a la Comunidad Europea y tenemos que enviar ahí una especie de comisario o de Adalid de España que nos represente y entonces tenemos al representante, como siempre, del Partido Popular y del PSOE como máximos candidatos, ¿eh? Ahí te hace una ilusión ir a votar a un tío que ha quedado como un imbécil, como un machista. Y en el otro lado, por contra, tienes a una candidata que ha presentado un proyecto limpio, lleno de propuestas, de oportunidades para España, ha planteado un plan de futuro. Pero no, todo lo que ha hecho es criticar todo lo que dijo el otro. O sea, que uno es imbécil y hace un comentario de mierda y la otra se basa toda la campaña en criticar lo que ha dicho el otro. ¿Planes de futuro y algo para España? ¡Meh! Vamos, como dos cojones de gorila. ¡Nada! Puede que nos encontremos ante la campaña electoral más absurda, inútil y pusilánime de todos los tiempos. Así que dime tú, ¿con qué ganas vas a votar el domingo? Teniendo tantas cosas que hacer, como estar en mi casa rascándome los gu... Pues eso, que muy bonitas las elecciones, que genial y que gane el mejor, ¿eh? Recordad que también hay partidos minoritarios a los que podéis votar. Bueno, otra cosa, cambio de tercio. ¿Sabéis quién es Berto Romero? ¿Berto Romero es el perfecto ejemplo de hipster? No, también. Bueno, sí, es un tío así con gafapastas, que es como Buenafuente, pero viajando en el futuro hacia atrás, como si te metieras en el DeLorean. Y que básicamente habla como si comiera limones, así con los ojos... Pero es un tío muy simpático, muy resueño, muy gracioso. Pues este chico, Berto Romero, no sé si lo conocéis en el extranjero con otro nombre o no lo conocéis siquiera, no pasa nada, tampoco es muy importante. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la cuestión es que este chico, el Berto Romero, este de los cojones que tanto envidia porque tiene un aire, habrá pity, wow, un humor así parecido a Buenafuente, esa y una combinación rara. Pues este chico le han planteado en la Paramount hacer su propio canal, su propio blog, mini blog, sinopsis de cine, ¿vale? Historietas chiquititas de dos minutos, tres, hablando de películas en general, ¿vale? Pero en fase de monólogo, así de, ¡ah, cómo me río contigo, eres la polla! Le pagan por ello, el cabrón, como él mismo dice en su vídeo. Y entonces lo que ha pedido es, o lo que ha hecho es una especie de concurso en el cual tú le envías el vídeo por Twitter, Handstar, Twitter, bla, 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 bueno, ahora pondré por aquí el enlace. Y entonces, si eres de los tres más votados, porque vota el público, tienes la oportunidad de trabajar con el Terrat y con él. Entonces, hacer un vídeo, yo me lo estoy planteando, ¿creéis que yo debería enviarle un vídeo a Berto Romero, eh, hablando, no sé, de... Mete la marcha atrás, viejos jinetes montan jóvenes jamelgas, alguna película así, no sé, de culto, alguna que esté bien, eh, así como Caperupicha Roja, no sé, a Eduardo Manos Pajeras, es que tengo varios títulos, estoy manejando de varias posibilidades, no sé, bueno, yo os contaré algo. Si creéis que debería enviarle un vídeo yo, así de dos, tres minutos, decírmelo, ponmelo por aquí en los comentarios. ¡Darío, envíale un vídeo! ¡No seas gilipollas! Tienes hasta el 26, tienes hasta el 26 de este mes, que pasan cuatro días, envíale un vídeo hablando, yo qué sé, de lo primero que se te ocurra. Pues bueno, me lo decís y yo ya me lo pienso. Y si vosotros mismos queréis participar, pues yo os lo informo, por si estáis interesados, básicamente. Otra cosa que os quería comentar, y que es mucho más importante que que conozcáis a vuestro príncipe azul montado en un puto caballo corriendo por la playa y que perdáis vuestra virginidad anal en cualquier cuarto oscuro, más importante que eso, me gustaría pedir colaboraciones, colaboraciones, yo qué sé, de otros. Los canales, sobre todo si son grandes, son una hostia, si crezco más rápido, no. Me gustaría pedir colaboraciones, si estás por Valencia, estás por aquí, tienes ganas de actuar, tienes guiones, tienes ideas, chico, si no sabes qué hacer con ellas, yo te las cojo, vente, quedamos, lo hablamos, te saco, me sacas, no me la saques, yo me la saco, editamos o yo edito si tú no tienes los conocimientos, no sé, colaboraciones, ayuda, yo hago que tu canal crezca y tú haces que crezca lo mío. Pues eso, me lo decís, me lo ponéis por aquí abajo, yo quiero colaborar, yo te adoro y me toco pensando en ti. No, 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 por favor, no llegues tan lejos, por favor, no llegues tan lejos. Que no sabes cómo colaborar conmigo, pues muy sencillo, mira, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo una serie de doblajes de japonuncios, no sé si lo habéis visto, son la hostia, no es porque los haya hecho yo, son muy divertidos, dejo por aquí en la descripción los enlaces. Podéis enviarme anuncios, decirme una idea, decirme, yo con este anuncio haría esto otro, o incluso ponerme voces, enviarme un anuncio con voces y yo acabo de editarlo o yo os envío mi propia voz y podéis editarlo vosotros. Como veáis, la cuestión es que yo pido ayuda, pido colaboración, porque estoy ansioso de crecer, tengo más ganas de crecer que ese que se pone un crecepelo y no talla como los picorcillos, ¿vale? Ahí, ¡ah, ya me va a salir! Pues eso, que tengo ganas de que el canal pegue una especie de petada, ¿vale? Fuertote, fuertote, y si llevo conmigo o arrastro conmigo a gente, pues mejor que mejor. ¿Qué más cosejas? ¡Otra minicosilla! No te creas tú que esto de rascarse la bola no es entretenido, ¿eh? Tienes vaquel, ¿eh? Tienes vaquel. Pues no sé qué decir, creo que me voy a despedir aquí, hago un vlog cortito y así no os agobiáis, ¿vale? Eh, nada, pues ya sabéis, Rondinero, Darío del Rondir, si necesites algo me lo decís por aquí por los comentarios. Espero veros pronto, espero que os gusten, prometo subir más doblajes, y nada, cuidaros mucho. Y recuerda darle al like y pasarte a ver otros vídeos. Hostia.